Es martes de segmentazo y el doctor Rafael Marrero está en su búnker con toda la información que estás esperando a esta hora. Te recuerdo oportunamente que el doctor Rafael Marrero es el autor de la guerra de independencia de los Estados Unidos contra China, porque de eso viene nuestra conversación hoy. Doctor Marrero, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, maestro. Bendiciones. Maestro, hay una noticia que ya se había pregonado. Esto era como un secreto a voces que tiene que ver con el tema de la presencia de bases chinas en territorio cubano. Al principio, cuando se documentó, esto parecía un chiste. Se filtraron algunas instalaciones que parecían tan precarias que daban risa. Ahora nos damos cuenta que probablemente fue el propio régimen de La Habana quien filtró estas imágenes para ridiculizar el tema. Pero ahora se sabe mucho más. Se ha trazado como un mapa y hay múltiples bases que usted me explicará de qué son de China en el territorio cubano. ¿Qué sabemos hoy, doctor Marrero? Bueno, primeramente, lo que hizo el régimen de La Habana fue lanzar lo que se llama una operación de influencia, una influence operation, dentro del mundo de las operaciones psicológicas para tratar de ninguniar la importancia de la noticia y la relevancia de la misma. Porque se trata de un tema serio, que no quepa la menor duda, porque Cuba sí representa una amenaza, no Cuba. El régimen de La Habana, el régimen controlado por el Partido Comunista de Cuba, representa una amenaza a los intereses de seguridad nacional de este país. Se acaba de confirmar la presencia de al menos cuatro instalaciones, hermano, cuatro instalaciones de las que ya hemos venido señalando. Como recordará, el año pasado hice un análisis a fondo para el periódico The Apex Times, donde señalé que habían ocho instalaciones dentro de Cuba. Y estas son, estas forman parte de esas, estas cuatro que acaban de confirmar, forman parte de esa, digamos, cartera de instalaciones que tiene el Partido Comunista Chino y el Ejército Popular de Liberación, bajo la aprobación del Partido Comunista de Cuba, bajo los convenios que ellos tienen. Se supo, por ejemplo, y trascendió, que existe en definitivo una presencia militar china en Cuba, que China ha intensificado su presencia en Cuba a través de operaciones de inteligencia y de entrenamiento militar. Y esto representa realmente un cambio significativo respecto a los compromisos militares anteriores en la región. Estas cuatro instalaciones de espionaje, que vamos a desmenuzar ahora, se han reportado precisamente en las instalaciones de una estación de espionaje que le permitiría, maestro, a China recoger datos y con precisión. Y esto es lo que señalábamos nosotros durante la época del globo espía chino, cuando atravesó todo el territorio nacional estadounidense. Yo señalé en aquella ocasión, y hagan memoria, porque lo señalamos aquí en el segmentazo, que se trataba precisamente de eso, de una operación, de un operativo de inteligencia de señales, y que se iba a retransmitir la información desde la isla cárcel de Cuba, y así efectivamente ha resultado ser. La reacción del gobierno de los Estados Unidos no me extraña, porque estas operaciones han generado la necesidad de una respuesta cuidadosa, cuidadosamente elaborada, están tratando de, digamos, de no darle tanto énfasis, pero lo cierto es que tiene implicaciones de seguridad. ¿Por qué, maestro? Estamos hablando de la proximidad y la posición geoestratégica de la isla de Cuba con respecto al continente americano y con respecto a la península de la Florida. Fíjese que en la Florida solamente hay varios comandos combatientes de alta importancia. Está la base aérea de Homestead, desde donde despegan nuestros casas, y la de Key West, en caso de intervenciones. Está el comando central en Tampa, MacDill Air Force Base, y está el comando sur de los Estados Unidos, entre otras instalaciones de inteligencia que están ubicadas aquí en el área del Doral. O sea, estamos hablando de instalaciones muy importantes y estas cuatro ubicaciones pueden interceptar alticlaramente todas las comunicaciones que provienen de la costa del este de Estados Unidos, de los aviones que transitan por el espacio aéreo nuestro, como también de los buques navales, y pueden interceptar las conversaciones y el tránsito encriptado, altamente clasificado, que se intercambia entre los buques y entre a nivel a nivel aéreo de nuestros pilotos. Esto es muy serio lo que está pasando. Esto es gravísimo. Esto y tendría una implicación como centros de escucha esencialmente, maestro, o se puede sospechar que sería algo más que esto? Es más, es más, fíjese que en aquel momento cuando surgió lo del globo espía, nosotros lo desmenuzamos de una manera alticlar en su programa, porque aquí en el segmentazo no se viene a especular. Nosotros siempre venimos con datos precisos. Y en aquel momento explicamos que se trataba de una tecnología de lo que se llama C4ISR, que quiere decir comando, comunicaciones, computadoras, inteligencia, surveillance de vigilancia y reconocimiento. O sea, eso es una disciplina dentro del campo de inteligencia de señales, que precisamente es la que maneja toda la interceptación y el intercambio de data, ya sea por redes encriptadas, todo lo que pasa por el Ether, maestro, incluyendo los mensajes de texto. Toda esa información es manejada dentro de ese mundo. Y dentro de eso están las agencias de apoyo a los Combat Support Agencies, como la Agencia de Seguridad Nacional, que es una muy importante. La Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA, no la CIA, y otras agencias que son muy importantes, que brindan apoyo y soporte a la misión de los teatros de operaciones de Estados Unidos, ya sea en el Indo-Pacífico, en la situación de Irán o ahora mismo en la situación del narcoterrorismo que tenemos en América Latina, con los cárteles de la droga. Es muy valiosa la información a la cual tienen acceso ellos, y es muy preocupante que el PC de Cuba y el PSC tengan acceso a esta información y que tengamos una administración que no está haciendo nada para frenar el avance de estas bases de espionaje. Estamos hablando de bases chinas. Sí, señor. Sí, señor. Bases chinas y con el consentimiento pleno del gobierno cubano, que es lo más preocupante de todos, el mismo gobierno que esta administración dice que está cooperando con las investigaciones contra el terrorismo, el mismo gobierno que esta administración le está dando base por bola y le está suavizando las medidas. Estamos hablando de bases chinas, pero la posibilidad de que este mismo escenario esté ocurriendo con bases rusas es inminente, maestro. Totalmente, y recuerden que los chinos son los sugar daddies aquí de los rusos. Los rusos ponen el lado militar de la ecuación, pero los chinos son los que ponen el dinero. Recuerden que ellos son prácticamente los que están financiando a los rusos en estos momentos son los chinos. Los chinos tienen gran parte de la inversión y tienen mucho dinero invertido en oro a nivel mundial y también gran parte del yacimiento más grande en la historia de la humanidad que se ha descubierto en Uganda de oro. Los derechos de explotación mineral los tiene China en estos momentos. O sea, la cantidad de recursos que tiene Xi Jinping y el Partido Comunista Chino es impresionante. Xi Jinping es hoy por hoy el hombre más poderoso del mundo, más poderoso de lo que fue Mao Zedong, porque tiene más recursos y tiene bajo su mando un grupo de financistas que son expertos en blanquear activos y también en poseer minerales estratégicos que están escasos en todo el continente. Estas bases espías pueden lanzar un ataque de pulso electromagnético, pueden paralizar el comercio y también pueden frenar nuestros puertos, la banca, todo lo que tenga que ver con operaciones críticas en los Estados Unidos. Concreto, alto y claro, hay una penetración china a lo grande en el mundo y Cuba no está exenta de este fenómeno. Así que el posesionamiento geográfico de Cuba se vuelve una oportunidad para que el régimen le dé carta abierta a estos centros de espionaje para estar cerca de los Estados Unidos con todo este nivel de información y sobre todo a cambio de lo que les den, porque están cazando, lo que les den es bienvenido en medio de la crisis tan grande que está enfrentando el régimen y el pueblo en la isla. Lo escuchaste alto y claro en el segmentazo de la mano del doctor Rafael Marrero, solo aquí en Sánchez Gras en América. Gracias doctor, un abrazo. Bendiciones.